Música Escuela Colombia Cuando me gradué el bachillerato quiero estudiar psicología Contaduría Derecho Ingeniería química Medicina Ingeniería mecatrónica Pediatría Arquitectura Las respuestas de estos estudiantes cuando se les pregunta qué carrera quieren estudiar cuando se gradúen del bachillerato son un ejemplo de las diferentes carreras que les gustan. Lo curioso es que ninguno incluyó dentro de sus respuestas a una carrera técnica, profesional o tecnológica. Hoy veremos cómo el Ministerio de Educación Nacional está haciendo un gran esfuerzo por ofrecer una educación técnica, profesional y tecnológica de calidad que se ajuste a las expectativas de los jóvenes en Colombia. Y que les brinde muchas más oportunidades de progreso, que les abra las puertas de un mejor futuro. Bienvenidos, aquí comienza Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. El desarrollo del sector productivo del país requiere de una constante tecnificación de los procesos y de la implementación de más y mejor tecnología, dado que esos son estratégicos para el aumento de la competitividad del país. El Ministerio de Educación viene fomentando la creación de programas técnicos profesionales y tecnológicos que generen ese capital humano tan necesario para construir ese país más próspero. Una de las instituciones que ha respondido a ese llamado es la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Lasalle en Bogotá. Acá, aparte de ofrecerles a sus estudiantes un título como bachilleres, les permiten obtener otro título como técnicos profesionales. Pero además, ahora ofrecen especializaciones técnicas, algo muy interesante e innovador para el sector educativo y que les está abriendo todo un mundo de oportunidades. Profesor, ¿por qué es importante que los estudiantes se interesen en estudiar una carrera técnica o tecnológica? Bueno, los campos de formación de la educación superior son el de la técnica, la tecnología, la ciencia, las artes, las humanidades y todos esos campos son igualmente importantes para el desarrollo del país. La tecnología contribuiría al país a desarrollar mejor su potencial humano, sus recursos naturales, ¿cierto? Todo el desarrollo de la industria. Colombia es un país adoptador de tecnologías, por lo tanto necesitamos muchos técnicos y tecnólogos que innoven y que desarrollen técnica y tecnología. Bueno, yo quiero saber, ¿por qué decidieron crear especializaciones técnicas? Bueno, nosotros como escuela siempre hemos tenido a lo largo de 110 años una fuerte relación con el sector productivo y algunas industrias y algunas empresas como la empresa de energía eléctrica de Bogotá en esa época necesitaba personal especializado en algunos campos, por ejemplo, en la construcción de redes de media tensión, en otros campos también como en alumbrado público y otras empresas que necesitaban ingenieros y técnicos y tecnólogos especialistas en instrumentación industrial, en mantenimiento industrial. Entonces, fue por necesidad de la industria que creamos estos programas de especialización técnica profesional que son programas de posgrado tan válidos como los programas profesionales universitarios. Las especializaciones son una importante opción no solo para los egresados como técnicos bachilleres del ITC, sino también para otras personas que ya tengan un título técnico, tecnológico o profesional, que quieran actualizar sus conocimientos. Voy a hablar con dos de los jóvenes que están cursando aquí una especialización técnica para conocer más sobre lo interesante de estos programas académicos. Diana, ¿qué ventajas le trae, por ejemplo, a un técnico profesional estudiar una especialización técnica o tecnológica? Bueno, digamos que ventajas porque puedo, desde mi perspectiva técnica, profundizarme en conocimientos y aportarle a la industria del país. Digamos que realizar mayor, ampliar mi perfil profesional, aunque sea técnico, puedo desarrollar habilidades en la industria porque ya estoy realmente involucrada con los procesos y voy a realmente sentirme segura de que estoy enfocando bien mi carrera profesional. Quiero aplicar estos conocimientos en el campo real, vivenciarlo y tomar la parte técnica, teórica y práctica. Carlos Andrés, ¿por qué un ingeniero decide estudiar una especialización técnica? Estamos en un proceso dinámico y de cambio. No podemos quedarnos en los conocimientos que hemos recibido. Estamos en desarrollo, progreso y evolución continua en el sector industrial. Entonces, siempre es importante ir acorde con estos cambios y no quedarnos atrás. Una parte fundamental de la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica es la vinculación del sector productivo a los procesos de enseñanza de esta clase de programas de educación superior. Por ejemplo, el ITC tiene una importante alianza con la empresa Siemens que ha dado grandes resultados. Los equipos con los que hacen algunas de las clases son donados por esta empresa y algunos profesores trabajan allá. Bueno, señores, yo quiero saber por qué es importante que esta clase de programas académicos estén vinculados con el sector productivo. Es importante porque le permite a los estudiantes tener un buen número de oportunidades y ser competitivos en la industria. Bueno, yo tengo entendido que ustedes están vinculados al sector empresarial y aparte de eso, son docentes en esta institución. ¿Qué ventajas les trae? Bueno, la ventaja para los estudiantes es que van a tener una relación directa con el avance de la tecnología. Aunque las leyes fundamentales siempre van a ser las mismas, el desarrollo industrial se basa en mejorar cada de las aplicaciones y eso es inmediato en la industria, mientras que en la academia es un poco lento. Entonces ellos tienen la oportunidad de hacer ese empalme o esa actualización. Algo muy importante que está sucediendo con este proceso de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica es que las empresas están reconociendo las grandes ventajas que les aporta articularse con las instituciones de educación superior porque pueden acceder a talento humano capacitado para responder a las necesidades puntuales de sus procesos de producción. Y eso también representa, por supuesto, una gran oportunidad para los estudiantes que cursan estos programas al vincularse con el mundo laboral de manera efectiva y rápida. Janet, ¿cuáles han sido esos beneficios que has encontrado, digamos, en este momento como practicante en la empresa en la que estás trabajando ahora? Bueno, porque mi gran beneficio es porque he podido reforzar mis conocimientos teóricos aprendidos en el ITC y he podido lograr despejar muchas inquietudes en el desarrollo de mis funciones. Bueno, y el hecho de que exista esta alianza entre la institución educativa en la que estudias y la empresa en la que estás, ¿en qué te ha servido, digamos, para tu formación? Pues me ha ayudado a que gracias a esta alianza he podido ingresar a una buena empresa y además de eso poder compartir con mis mismos compañeros lo que aprendo en el mundo real a lo que se ve teóricamente. Otra prueba clara de que la educación técnica y tecnológica es una real opción de progreso para los estudiantes que deciden cursar programas de este tipo es que este esquema de articulación es clave para generar procesos académicos realmente pertinentes y conectados con el desarrollo del país y que sean una verdadera opción laboral para los egresados de estas carreras. Cuatro pasos para el gran paso. En Colombia existen tres tipos de programas de educación superior en el nivel de pregrado. Los técnico-profesionales, los tecnológicos y los profesionales. Las carreras profesionales o universitarias son las que más demanda tienen en el país. Pero de un tiempo para acá, las carreras técnicas y tecnológicas se han ido convirtiendo en una excelente opción para que los jóvenes del país puedan formarse en áreas y saberes muy conectados con la realidad nacional y para que puedan vincularse de manera efectiva y rápida al mundo laboral. Por eso te proponemos cuatro pasos para encontrar y elegir la carrera adecuada para ti. Primero, identifica tus competencias y habilidades. Una buena guía son tus resultados de las pruebas Saber 11. Entra a la página del ICFES y haz clic en la opción ICFES Interactivo. Ahí descubrirás en qué te fue mejor. Segundo, identifica una institución de educación superior de calidad que esté presente en tu región. Busca en la página web del Ministerio de Educación el link del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Allí encontrarás todas las instituciones y programas de pregrado que existen y tienen registro para funcionar. Tercero, averigua cómo les está yendo laboralmente a los que ya se graduaron de esa carrera que te interesa. Una forma de hacerlo, además de preguntarles a tus amigos y conocidos, es consultando en Internet el sitio web del Observatorio Laboral para la Educación www.graduadoscolombia.edu.co Y cuarto, busca opciones de financiamiento. Te recomendamos el ICTEX, que ofrece créditos muy cómodos para matrícula y además recursos de sostenimiento. Pilas, antes de dar el gran paso, cumple con estos cuatro pasos pequeños. Te aseguramos que te serán de gran ayuda. El Ministerio de Educación Nacional está contribuyendo al cierre de brechas y al desarrollo regional, el aumento de la competitividad y la generación de innovación a través del proyecto de fortalecimiento de la educación técnica, profesional y tecnológica. Continuamos nuestro recorrido de Escuela Colombia en Medellín, la ciudad que este año fue reconocida como la más innovadora del mundo y donde precisamente se viene desarrollando un proyecto muy innovador de fortalecimiento de educación técnica y tecnológica llamado Sinergia. Consiste en la articulación de tres instituciones de educación superior de la ciudad para fortalecer sus programas académicos y generar investigación tecnológica en conjunto. Estas tres instituciones son el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Institución Universitaria Pascual Bravo. Vamos a hablar con el rector de esta última para conocer más sobre esta Sinergia de Conocimientos. Mauricio, ¿en qué consiste el proyecto Sinergia? Sinergia es la oportunidad de tres instituciones de educación superior trabajando juntas. Temas de bienestar, docencia, investigación, extensión. Es sumar. ¿Para qué? Para buscar esa calidad educativa que necesitamos en nuestros muchachos para el país. Por ejemplo, un estudiante de tecnología electrónica, en el caso de Pascual Bravo, pueda terminar la ingeniería electrónica en el ITM y el de producción del ITM termine en la ingeniería industrial en Pascual Bravo. Yo me interé, Mauricio, que eres presidente de otra red de instituciones técnicas y tecnológicas y que tiene un nombre como mucho más raro. ¿Por qué se creó? La red TTU es una red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas. Y hoy somos 25 IES en todo Colombia. San Andrés, Putumayo, Antioquia, Aje Cafetero, Valle, Bogotá, Santanderes. Y lo que buscamos es unificar y reindicar un poco la educación técnica y tecnológica, que no sea vista como una educación de segunda. No, es una educación pertinente y que hoy el país específicamente necesita más técnicos y tecnólogos. Y ahí por eso estábamos en la red y pues como le digo, son más de 100 mil estudiantes en todo el país y que siempre hemos tenido el apoyo del Ministerio de Educación para fortalecer nuestra red. El hecho de que los estudiantes de las tres instituciones puedan tener clases en los tres planteles educativos permite que los programas académicos se potencien porque se aprovechan más los énfasis y materias de cada uno y además comparten infraestructura y equipos. Vamos a hablar con el profesor Francisco Rivera del ITM que nos explicará un poco más cómo funciona esta articulación académica. ¿De qué manera se podrían fortalecer académicamente las tres instituciones con este proyecto de Sinergia? Con Sinergia nos fortalecemos en investigación, estamos desarrollando varios proyectos de investigación, tres con convenios específicos en la parte sociocultural, en la parte médica y en la parte ingeniería. Ahí estamos desarrollando grupos de investigación de las tres instituciones en el marco de esos proyectos de investigación. O sea que la articulación entre las instituciones eleva el nivel académico de los programas. No solo eleva el nivel académico sino que nos proyecta a nuestros estudiantes, las instituciones en el marco de Sinergia a un mayor nivel de competitividad, nos volvemos mucho más pertinentes, mucho más asertivos y como decimos sumamos para generar mayores condiciones de transformación y de cambio social. Ahora hablaremos con los directos beneficiados con esta articulación, los estudiantes de las instituciones que hacen parte de Sinergia. Bueno, yo necesitaba hablar con alguien que hace parte del proyecto Sinergia como estudiante. Sergio, ¿cómo ha sido el proceso? Pues el proceso Sinergia ha causado un gran impacto entre los estudiantes de las tres instituciones porque nos abrió la posibilidad de ingresar no solo a nuestra propia institución sino al tecnológico Pascual Bravo y al colegio mayor. Pues a la hora de necesitar alguna máquina específica que no está dentro del ITM pero sé que está en el Pascual Bravo, poder acceder a ella sin tanto papeleo, poder utilizar el conocimiento que tiene en este caso el colegio mayor con áreas que no están dentro del ITM o el Pascual Bravo para complementar proyectos que sean multidisciplinarios. Sergio, ¿para ti qué ventajas tiene el hecho de estudiar una carrera técnica o tecnológica? Ventajas. Las carreras técnicas o tecnológicas no se enfocan tanto en la parte teórica, son más de producir, son más manuales. Entonces, para este tipo de profesiones hay más oferta laboral en nuestra ciudad. Una de las ventajas, de las grandes ventajas que le doy a estudiar técnica o tecnología es que hay más posibilidad de vincularse a la empresa a la hora de graduarse. Un resultado muy importante que ha surgido de esta articulación entre instituciones de educación técnica y tecnológica ha sido la creación de grupos de investigación conjunta. El proyecto Sinergia ha logrado unir esfuerzos y conocimientos para desarrollar proyectos de investigación con énfasis en desarrollo tecnológico que representan un gran aporte al sector productivo del país y comprueban el buen nivel de este tipo de programas de educación superior. Charlaremos con el profesor William Alzate, uno de los coordinadores de estos grupos de investigación. Profe, yo quiero saber en qué se benefician estas investigaciones con la Sinergia de las tres instituciones. Bueno, ha sido muy importante. Ya, por ejemplo, este año hicimos el segundo encuentro de investigación. El año pasado fue el primero. Tratamos de que los investigadores se conocieran, los investigadores de las tres instituciones y los semilleros de investigación, que es algo todavía más importante de la institución porque lo que a nosotros nos interesa verdaderamente son los muchachos, ¿no? Que los muchachos salgan adelante, que los muchachos sean los que practiquen, hagan investigación y sean capaces de incursionar en todos esos temas. Un calentador solar con material reciclable, ¿de dónde le salió la idea? Bueno, la idea surge directamente desde un ingeniero brasileño. Él empezó a innovar con los materiales reciclados. Ya de aquí, propiamente a la institución, pensamos en el reuso, porque estas botellas tardan demasiado tiempo en degradarse, entonces hemos buscado nuevas opciones. Pues muchachos, felicitaciones. ¿Ahora qué viene entonces? Seguir innovando y mejorarlo. Hacer nuevas pruebas, tratar de que logre más temperatura. ¿Hasta cuánto en este mes ya tenemos? Estamos alcanzando 78 grados Celsius. Bueno, eso siempre es agua calientica. Muy caliente, no lo aguantamos en la piel. Imagínate. ¿Para el nevado lo podemos llevar para que nos vayamos allá, sí o no? Bueno, muchachos, voy a seguir viendo los otros proyectos, ¿vale? Felicitaciones. Gracias. Talamos. Bueno, Eduardo, y ustedes están ultimando detalles para terminar este auto eléctrico. Con motor eléctrico, estamos ya terminando de hacer los últimos ajustes para presentarlo a un evento internacional. ¿Evento internacional? Sí, vamos a participar en una feria internacional del sector eléctrico donde van a estar pues varios países invitados y queremos llevar esta iniciativa que surgió desde acá, desde el Pascual Bravo. Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un carro con Guadua? No queríamos hacer un carro normal, tradicional como lo vemos siempre, sino que queríamos hacer un carro con un concepto ecológico porque desde la institución estamos muy sensibilizados con todo lo que es ese aporte a todo lo que es el ambiente. Ya hemos hecho varias iniciativas y dijimos, no, tenemos que hacer un carro totalmente distinto y pensamos en desarrollarlo en Guadua. El mejoramiento de la calidad de la educación técnica y tecnológica es un factor estratégico en el desarrollo del país. Por eso, el Ministerio de Educación Nacional está comprometido con el fortalecimiento de estos programas de educación superior y con los proyectos de articulación que tienen un impacto muy grande en la vida de estos jóvenes y en el progreso de Colombia. El proyecto de fortalecimiento de la educación técnica, profesional y tecnológica ha apoyado la conformación de 30 alianzas estratégicas que permiten articular los niveles de educación media y superior y diseñar programas de formación TIT de alta calidad y pertinentes, conectados con las necesidades del sector productivo. Escuela Colombia De los 10.970 programas de educación superior activos en Colombia, 1.662 corresponden a programas tecnológicos y 895 corresponden a programas técnico-profesionales en áreas como economía, administración, contaduría, ingeniería, agronomía, arquitectura y urbanismo y bellas artes, entre otros. Vamos a continuar nuestro viaje por la hermosa ciudad de Cartagena, la ciudad más turística de Colombia. Acá desde hace unos años, la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco viene desarrollando un proceso de articulación entre instituciones de educación media y superior y el sector productivo, que ha dado como resultado una serie de programas de educación técnica y tecnológica que se ajustan a las necesidades e intereses de los jóvenes y al mismo tiempo a los requerimientos de capacitación y formación de personal para las empresas. Alejandro, a mí me gustaría saber si esta clase de educación superior ha sido bien recibida por los jóvenes cartageneros. Esta es una oferta educativa pertinente al sector, es lo que se está necesitando en el sector, en la región. Hoy en día se necesitan mucho más profesionales técnicos y tecnólogos que profesionales universitarios. Eso se evidencia en los países desarrollados donde la pirámide, la gran base de la pirámide de la oferta educativa se concentra en programas técnicos y tecnológicos. Entonces es un gran beneficio para ellos porque en corto tiempo pueden tener un título de educación formal, ingresar a un mercado laboral. Un proyecto bien interesante que han implementado acá en Cartagena es ofrecerles a las personas que ya están vinculadas al sector productivo pero no pasaron por la educación superior la posibilidad de actualizar sus conocimientos y de paso validar su experiencia laboral obteniendo un título técnico o tecnológico que les permita mejorar sus oportunidades laborales. Es otra ruta de ingreso al sistema educativo no tan común pero que hace parte de esta articulación de las instituciones de educación superior con el sector productivo. Franklin, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa en la que estás ahorita? Alrededor de 15 años de labores. ¿Qué te motivó a estudiar una carrera tecnológica? Hay una necesidad. Cuando uno trabaja en lo que hace y le gusta uno se enamora y quiere conocer más a fondo quiere ir más allá y más allá. con ese conocimiento eso te da a pie a generar mejoras en tu trabajo conocerlo más a fondo ya te citan a reuniones donde hay modificaciones de planes operativos te dicen vamos a modificar este procedimiento de operación porque ya existe una confianza. Ellos ven que el conocimiento está creciendo y ellos lo aprovechan en los colores. Otra de las grandes ventajas de esta articulación es que permite que los jóvenes de instituciones de educación media es decir de décimo y once puedan estudiar de forma paralela a un programa técnico o tecnológico y vingularse luego rápidamente al sector productivo debido a que las prácticas laborales las realizan en las mismas empresas que requieren sus conocimientos. Jorge Pérez es un orgulloso egresado de esta institución. Jorge, ¿qué carrera estudiaste y hace cuánto te graduaste? Yo durante mi bachillerato en el año 2009 estaba cursando décimo grado fueron las ofertas de media técnica a la institución donde yo estudiaba que era Institución Educativa República del Líbano fueron ofreciendo especialidades como mantenimiento electrónico industrial operación de procesos industriales yo particularmente escogí mantenimiento electrónico industrial y con eso me gradué en once en el año 2010 y ya con título de bachiller y un título de técnico de mantenimiento electrónico industrial. ¿Cómo fue ese ingreso digamos ya a la vinculación a la empresa en la que estás ahora actualmente? Yo inicié mandé mi hoja de vida por supuesto la mandé como ayudante por la poca experiencia que tenía en el campo laboral pero con los exámenes y el proceso de vinculación a la empresa me fue muy bien en los exámenes y fui contratado con dos niveles por encima del cual yo aspiraba. ¿Y por qué crees digamos que muchos jóvenes piensan que no es tan chévere estudiar una carrera técnica o tecnológica? Bueno muchos estudiantes o muchos de nosotros cuando estamos en el colegio creemos que estudiar una carrera universitaria es la que nos va a dar dinero enseguida pero la manera de estudiar técnico tecnólogo es una manera más fácil y más que todo para nosotros los de escasos recursos que no tenemos dinero para pagar una carrera universitaria enseguida entonces empezamos con un ciclo propedéutico como es de la parte técnica tecnóloga y así podemos adquirir un empleo y empezar a vengar y ayudar a nuestra familia Esta clase de procesos de articulación entre la academia y el sector productivo están haciendo que las carreras técnicas y tecnológicas tengan una gran ventaja porque están garantizando un paso expedito de los estudiantes de estos programas al mundo laboral beneficiando tanto a los nuevos técnicos y tecnólogos que pueden acceder a un trabajo bien remunerado rápidamente como el sector empresarial que emplea personal bien capacitado que responde a sus necesidades pero mejor voy a hablar con la directora de responsabilidad social empresarial de la empresa que contrató a Jorge para conocer su opinión sobre este proceso de articulación Vivian ¿Cuáles han sido esos esfuerzos que se han hecho desde la industria para contar con una mano de obra calificada? Como empresarios hemos sido conscientes de la importancia de tener y contar con una mano de obra calificada la industria en Cartagena ha crecido significativamente en los últimos siete años de manera que hemos aportado con recursos programas específicos que conlleven a una especialización a una tecnificación de ese recurso humano para poderlo vincular luego al trabajo a la parte productiva Tengo entendido que ustedes realizaron los convenios con el SENA y con el Instituto Tecnológico de Confenalco ¿Cómo les fue con los convenios? Bueno maravillosamente bien capacitamos durante dos años y medio a 5.300 personas de las cuales exitosamente pudimos vincular cerca del 78% de estas hay muchos de ellos que todavía están trabajando cerca de 4.000 personas en el proyecto de expansión y ampliación de la refinería de Cartagena y la experiencia fue muy enriquecedora porque además de la parte técnica se creó una cultura de trabajo en ellos de compromiso de responsabilidad lo cual fue integral Hoy hemos visto como la educación técnica y tecnológica se ha convertido en una gran oportunidad para que muchas personas en Colombia tengan acceso a un trabajo digno y bien remunerado que les permita alcanzar sus sueños este tipo de educación superior está demostrando ser una ruta efectiva para construir un país más justo y próspero El fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica es un factor estratégico para el progreso y el aumento de la competitividad en nuestro país por eso el esfuerzo del Ministerio de Educación Nacional en ampliar la oferta y la cobertura de esta clase de educación superior hasta aquí Escuela Colombia educación de calidad que se ve y la cobertura y la cobertura de la educación